Oigan, siento algo raro en mi cuerpo La rumba Como que es jueves Jueves Ya estoy de vuelta amigos No manches bro Mira, esta un poco femenino el color Pero manches Así no había donde Hola mis queridos compadres Bienvenidos a otro capitulo mas tan chido Estamos aqui con algunos compadres Como el queridisimo Big Santana A ver por favor presentense, les paso a los compadres ¿Cómo leen? Alex Mike ¿Por qué? Cuando hace algo rudo, hace algo cachono De hombres con testosterona es Yo que tu patentaba eso Porque te estan dando con todo Mis queridos compadres, el dia de hoy va a ser un dia de aventura Va a ser un dia de terror ¿Por qué de terror te estaras preguntando? Si, 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 si Jalo, 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 jalo Chequen donde estamos De hecho ya me estan dando miedo wey En la nada estamos, en la nada Señoras, señores, niños y niñas Ya llevamos media hora wey, no veo nada de comida No veo puestos, no veo ni limpia paradisas wey Ahorita vamos de regreso un poquito a la civilización Porque necesitamos comer algo Después nos vamos a adentrar al bosque profundo Pero nos voy a llevar un lugar super acá Que es dificil llegar, nos vamos a tardar un poquito Pero ese lugar se comenta por aqui Por el area que es un lugar embrujado Es neta eso es embrujado porque ahi hacían como Ritos asi como medios perversos Ritos asi perrones la neta Y los quiero llevar ahi porque siento una vibra densa neta Esta un poquito dificil llegar pero le entran o que? Jalo, 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 jalo Jalo, jalo compadres, jalo, 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 jalo Zafo wey Cobarde Little Santana Pinky Santana Para eso si wey Para eso si wey Ahorita vamos saliendo a la civilización Vamos a comer algo, ustedes van a ir con nosotros Y luego nos vamos a adentrar en la profundidad del bosque A menos que el Big Santana no jale Es que si me da miedo hermano Me vas a cuidar? Yo te cuido porque tu tendrás mucho musculo Pero yo tengo muy buena vibra, muy buena energia Para destruir todo el satanismo del mundo No se si hay satanismo Pero si hay espiritus, espectros Les ando manejando los fantasmas Les ando manejando de vez en cuando a Belzebú Pero en fiestas importantes Ahorita nada Sabes ahorita hago uno que otro fantasma Uno que otro demonio de bajo nivel Si de repente veo algo extraño wey Me voy a abrir wey Como quesadilla PLUTOOOOOO Chequen nada mas que bonito esta aca La vista esta ya oscureciendo Osea ya esta bajando el sol Esta el atardecer ahorita Vamos a ver que onda Mil Tunes Santana Puro cachondeo Creo que se movió algo ahi No, 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 ni invento Siempre nos vamos a comer wey Si, vamos aqui en la salidita Si, si, vamos aqui en la salidita Compadres llegó el momento de comer Porque despues iremos al mismisimo lugar mas terrorifico de todo Morelos Va a estar perro Aqui tenemos a los compadres nuevamente ya paraditos Pichotana Michael manza Suave, porca Naufrago Suave, porca, naufrago A chinga, chinga Suave, porca, naufrago No, osea me estaba riendo Nuestros nombres wey Riendo Mina y al final picoso Me estaba riendo porque Porque ya hace todo Suave Amor naufrago eterno Compadres no se que esta pasando aqui Pero vamos a comer Pero no coman tanto Porque es probable que al rato Se caen del miedo literalmente Tenemos que llenar estos musculos señor Miren Pásenle un puerco entero Como estaba diciendo hace rato Cuiden lo que comen Porque al rato literalmente se pueden caer del miedo Perdón por la palabra caer Pero asi va a pasar Osea vamos a ir a un lugar terrorifico Pancho tu que eres el mas cobarde Y seguido tu No, no soy cobarde wey Lo que pasa es que hay cosas que en esta vida que se ven de respetar Y esa es una de ellas señor Y que tienes que decir tu mi querido suave Si o no wey Hay cosas que si no dan miedo Hay cosas que no Pero tu querias Yo no queria nada Yo queria ángeles Yo quiero comer wey No les sorprende mucho que el dia de hoy no se vistieran igual Ok la cosa es la siguiente Ando ahorita en un reto que tengo que estar un mes como ovo lacto vegetariano Entonces apenas es mi quinto dia y voy bien Ahorita van a comer los compadres pero yo ya me comio unas manzanitas unas cosas Pero tengo que comer como mas porque he comido muy poquito hoy Porque es dificil encontrar tantas cosas asi Ellos le voy a entrar durisimo y ahorita a ver como le hago asi Me aleje un poquito porque si no me da mucha la ansiedad Veo la carnita ahi y digo no manches que rico No dios mio Ese es de Pancho nada mas Esta bueno eh Dios mio Pues si gustas Pancho le estoy contando que ando ahorita en un reto Aquí lobo lacto vegetariano y No pues la verdad este Suerte Compadres que perro y que dificil es ver a los demas compadres metiendo el diente duro La carne Como cavernicolas Mira Buenisimo Y yo tengo que hacerme aqui el menso como que estoy en celular asi Porque me llama el huelo asi Si se te ve wey la cara Si tengo asi como Oye Espera Mas delgado no No la verdad si Hey hermano pero que paso mi querido coach Esta bien que coman esto Pues no esta bien Pero la verdad nos fuimos en la mañana Y no habiamos comido nada wey Entonces mejor comer algo o no comer nada Ademas Wey ya se ve mas delgado wey Esta muy bien eh Suave Ya no es lo mismo Pero con esta diente que estas haciendo wey quien sabe si vaya a ganar una apuesta Porque Estas ahorrando muy **** wey Nos vemos otro mes Pues si se ve limpio wey Osea ve la cara se ve mas limpio wey Mas radiante Mis ojos Esta cayendo bien la dieta wey Me siento como ligerito wey Me siento hambriento la neta Esa camisa te hace ver mas gordito Lo que vas a hacer es la negra Si no Ya no tienes gases Esas nunca he tenido Hermanos Nunca he tenido Es un secreto Hermano suave Que te parece de hoy a un mes Le damos Va A ver en un mes El que pierda que El que pierda se avinta parcaidas Solo No Ah yo quiero Pero tu ya estas muy desnutrido hermano Es cierto El que pierda que Pues el que pierda habiamos dicho que Se deja la barra La cabellera O pintarnos el cabello No tengo cabellera Calvo Calvo Yo digo que mejor se deje la barra El que pierda se deje la barra Dos meses wey No yo me la he dejado sin problema No es No pero todas Osea que no te metas nada de razón De nada Osea como naufrago De aca Como nanche Cuanto tiempo Dos meses wey Dos meses ok Estaria bien Pero quien va a decidir Porque tu estas ya como vendido No 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 Tomamos foto Y peso Y se la llevamos a mi coach Y que el diga wey No porque a lo mejor me veo mas definito Y el quiere volumen tu coach Tomamos la foto y todo Y que decida Que se ha votado Que se ha votado Lo ponemos Y durante un dia Y que se ha votado Vale Eso tambien les puedo dar la opcion De que mi mamá o Paola Decían que me llamo No Yo quiero apostarme a mi Si Si Pero si tu ya tienes la cinta Estas bancado Ya tiene Que es mas Yo también entro Para que gane mas volumen No En un mes tu y yo entonces Ya no hagas caso a los demas Hecho mi estimado amigo Eso Cerrado y trato aqui eh Como caballeros Y aqui estamos el dia de hoy Ahhhh Jueves 31 de mayo Hijoles que sea un poquito antes Sea el 27 Porque yo me voy el 28 El 27 Vale Orale Dame fire Uy que hambre tengo hasta me siento cansado Compadres ya le vamos a dejar aqui Al buen jeep que se llama Carlito Para los que no sepan Bueno vamos a ir por ahi Trae tus machetes por favor Si si por si las dudas Vamos a adentrarnos en el bosque Siempre hemos ido a lugares Que no hay como esa Cosa de energia rara o asi Pero donde vamos Donde los voy a llevar Neta que dicen que esta tenebroso Esta raro eh La cosa Por una niña Una como tres wey No pero si dicen No se si hay amor de una niña Pero si hacen Osea si hacen una vibra rara Y eso si es real Brujas así bolas de fuego wey No no se Alex Eso no es Hollywood Pues vamos a investigarlo wey Son los compadres Vamos a investigarlo Que opinas Pancho Yo wey listo wey Por cualquier cosa Quieres ver brujas No amigo nada de eso Estoy aqui por si Un ser vivo Nos quiere atacar Yo creo que si un ser vivo Zombies Me das uno Vamonos estamos listos para la acción Listo Esto es para un vivo eh No para un muerto Nos quieren a bajar Pues ya tenemos No oye en serio compadres Vamos a caminar Hacia el lugar que les digo Esta perro Espero que no nos agarre la noche Porque ya son como las 7 de la noche Si nos va a agarrar la noche La verdad es que vamos a cortar elote Lo vamos a comer muy rica La milfa Pues vamos a ver que pasa Vamos a ver si realmente Nos dan un susto en nuestra vida Espero que no Pero como sea Vamos a ver Pero como sea siempre ten a la vista esto Como sea Para los vivos Vamonos vamos a ver que pasa Espero si tengo un poquito de ñañara Porque aparte de que esta tenebroso Por fantasmas, espectros, Belcebú, Diablo Ahorita nos perdimos Para llegar aquí Y aparte nos vamos a encontrar por ahí Algún ser vivo malvado Que son mas peligrosos a veces Porque Ah esos si los cuido wey Dejate de eso Pero ya venimos preparados No soy wey un lobo No los cuido yo wey Estoy preparado Con la sesión de esa persona Ya me enseñó una persona No no Pancho Pancho Como media hora caminando Sergio no ¿Donde es? Ya siento la presión de ahí 5 minutos y que Es que realmente estoy un poquito perdido Hay muchos caminos Todo es lo mismo Chequen esto Mira por ahí wey Dijiste que por No ya pasamos por aquí Ya pasamos La tercera piña a la derecha Es la tercera piña a la derecha Ya pasamos por ahí wey Ok me siento protegido lo bueno Yo no tengo miedo wey Yo solamente estoy precavido Compadres neta que estoy un poco perdido Pero vamos a seguirle dando Sergio por ahí ya pasamos wey Es por allá Siento la presión de aquí de los compadres Porque yo los traje aquí Y si les pasa algo No manches Aquí está cerrado Oye deja eso tú Nos vas a filetear No ¿Quién le dio eso wey? Quítale eso Eres irresponsable suave Ya quítaselo como nos enseñó no wey wey Se lo ve como lo agarraba a él ¿Por qué agarras el cuchillo así wey? ¿Cómo se agarra un cuchillo? Enséñale Justamente por eso Ay mira Ay que hombre sote Que ay no me pongo Me pongo esto para que no se me caiga Big suave ¿Qué tal si le quiere robar un zombie? Dos brazos wey Soy Big suave Tienes razón Pancho Ayy Pancho siempre tiene razón desde tu punto de vista Wey eso nos dijo a ver wey No a veces tú amigo Véngase vénase para acá Los voy a sacar de esta Antes de que baje la luz amigo Wey pero ya habíamos bajado wey Vente carajo Coño No manches estoy perdido Y eso no es broma Ellos neta ahorita así andan como presionando un poquito Y me siento responsable de esto Lo desangueo y cachondeo y yo no veo nada wey Si Si Cachondeate con esto Esta mas chido este wey Ah eso si Chequen chequen como esta el asunto Aprieta man Aguas wey No no Wey que te pasa Es que me estorbaba wey Otra vez me iba a fracturar el coxi El coxi no es coxi El mio es el coxi Ah wey Wey se escucho Si lo grabaste Si si es c***** wey Si m***** wey Si m***** wey Osea no es de desmadre Guardia wey No no ya fuera desmadre Yo escuché wey Que por esta zona Hay weys que talan y están armados wey Hay que tengan cuidado wey Por que tal Pues es ilegal wey Es ilegal Wey No si neta wey Osea de repente vas caminando wey Y te matan la m***** Osea y como no los puedes ver wey Es ilegal ese p***** Osea c***** wey Yo digo que ya nos regresemos wey El p***** por donde nos regresemos wey Sergio wey tus p***** ideas Te dije que fuéramos un bar wey Es que hay que variarle un poquito no No sean asi A ver porque te encargo tantito de eso Ok compadres Jalan a salir de esto con vida Jalo, jalo, jalo Jala Ay jajulien Es muy chingalo Tis que Javi te estás asustado? Si wey Osea siento que nos Que v***** Siento que nos esta siguiendo alguien Shhh 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 Que? Me cuchelo por ahi wey Uy 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 Por alla wey Pero no tienes que ir al peligro wey Osea tenemos que ir al otro lado Me da curiosidad Me da curiosidad La curiosidad me Mató al Gato wey Si hay algún espíritu por aquí que se manifiesta ahora Ahorita que hay luz, güey, de alguna manera ¿Estás de acuerdo? ¡Madre, porca! Esto no es de juego, cabrón Ya vámonos ¡Manifiéstate! El monstruo de Iztapalapa No, no, que no No manches, si se oyen gritos, güey Si se escuchan gritos, güey, tú A ver, Alex, ya me traes mi... ¿Por qué corres como troncha, p***? Ya se dieron cuenta que Sergio cuando tiene miedo corre como troncha, güey Güey, aquí ya habíamos estado, güey Hay que empezar a marcarlas, güey Porque si no vamos a estar en círculos Encontré algo Sí, güey ¿Qué, algo, eh? Aminta el cuchillo por cualquier cosa Hay una botella de chupe Es lo único que encuentra botellas, güey Siempre Estamos a salvo, una botella Compadre, estamos perdidos en el bosque Hay señal, pero no agarra bien De repente, como el GPS y así Ya no sabemos ni dónde estamos, güey ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Te pasas de lanza, güey! ¡Te bañas, güey! ¡Te la bañas! ¡Ya, Pancho! Compadre, estamos súper perdidos Les tengo que decir que sí No es broma No sé dónde carajos estamos Por otro lado, estamos perdidos Y Mike quiere tomarse fotos Pero dice que no Porque con esa playera ya salió otra vez ¿Qué es? ¡Sangre! ¿No? ¡No, Mike! ¡Mai! ¡Dale una cachetada! ¡Dale una cachetada a rompecocsis! ¡Sus cachetadas son tan fuertes Que es el cachete, pero se rompe el coxis! Güey, el coach de armas nos invitó a su arca, güey ¿El de Noel? Yo también tenía mi chiste malo, c*** Se llama Noel, arca Noel, Noel Nuestro coach, güey, de armas, güey Nos trae regalos en Navidad Porque es Papá Noel Ganó el tuyo, la neta Está bueno el mío, mejor que el tuyo Porque el mío lo entendieron Aunque me dijeron estúpido Pero lo entendió, amigo Esos son de lucha, ¿no? ¿Qué es eso? Dios mío, güey Güey, pero se les aventó bien sobres, güey O sea, pero llegó nada más a... Sí, atacarlos ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio, güey? Yo escuché nada más como... No sé si se vio en el video Pero un perro, un como pitbull Llegó corriendo nosotros Volteamos Hicimos ¡Ah! Y se dio la vuelta y regresó Fue por sus demás amigos Sí, no mames Hay que huir, güey Yo, yo, yo pedí adelante Yo iba hasta adelante ¿Ustedes están en los machetes? ¿Se escuchan gritos de niñas? ¿Se escucharon? Sí De la llorona, güey De la llorona, güey De la llorona, sí, 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 gritoaron Como... Yo escuché, yo escuché antes un bebé No, yo escuché antes un bebé Y ya después las niñas Se escuchan voces de mujeres Compadres, esto no es broma Tómenlo, por favor, está en serio Estamos jugando en el camino Y estamos perdidos, la neta Pero... Pero por aquí no habíamos pasado, hermano Por aquí no habíamos pasado Y creo que este es el lugar Que les decía Porque me habían dicho El señor que me dijo Me dijo que era un lugar Donde había muchos como pinos delgaditos O árboles delgaditos Muy juntos Que aquí es donde siente la vibra pesada Entonces yo creo que es este lugar La neta, vamos a caminar más Ahorita vamos a profundizar más Pero siempre con cuidado Y ahorita casi nos ataca un perro Y eso no fue jalada y nada Un perro, un como pitbull Se fue directamente Volteamos justamente Y se regresó Pero un perro aquí iba con todo Con nosotros Hay que cuidarnos también Aparte de los espectros Y eso que... La neta, no sé si es real De los vivos Porque pensamos que a lo mejor Nos aventaron a ese perro Alguien Porque fue como muy sobre Se hizo un perro que no se ve Como callejero Se ve un perro alimentado Nutrido de raza De ataque Nunca vieron... Sí, no Está cañón Vamos a caminar un poquito más Y ahorita nos vemos ¿Qué salen ahí? Parece que sí, güey Pero parece que un lujo, güey Está bien No, es un cabrón Pero ¿dónde o qué? Allá O sea, se ve que está lejos, güey Pero se ve como que Se está acercando, güey No, vamos a caminar para allá Vas por acá Vas por acá Mina, tú no tienes nada que perder Ah, el que se está ahí Tú tienes póliza Yo no tengo ni seguro Ni Juanabí Se está como escondiendo No, p***o Váste para acá Suave Tú no tienes ni fobiste, güey Suave O dile don Señor Señor Buenas tardes ¿Le paso papel? Vámonos, güey Vente, güey Vámonos, güey Porque curveamos, ¿no? Estamos... En una encrucijada En una encrucijada, así es ¿Cómo se puede llamar esto? Hay dos opciones Se puede llamar una... Un dilema Un dilema Un dilema Hay dos caminos Y está obscurreciendo Este camino que se ve totalmente tenebroso Y que se ve que ahí nos pueden dar violín Y pueden pasar mil cosas Que nuestro alma puede salir de nuestro cuerpo Y ser poseído de nuestro cuerpo Por un ente maligno Y subir el rating Y subir el rating O por ese lugar que hay mariposas Y parece que por ahí llegamos a casa Yo creo que la mejor opción La mejor decisión Como gente madura Responsable que somos Es... Rating Rating Sí, vamos Vaya, no encuentro fallas en su lógica Enfrente, Pancho Que sea imponente Los de los machetes Enfrente Toma el machete Lo que me da miedo Es que la gente sea tan marrada Y que deje de tirar ahí botes de... Botes Sí, eso está de miedo Eso está de miedo Los compadres somos 100% en pro Y cuidar la naturaleza siempre No, manches, miren eso A la... Perdón Pero eso sí no me lo esperaba Es como un ritual satánico, ¿no? Cállate la c*** de boca, mina Las piedras Yo lo leí en un libro que sí No, güey Vieron a Bruja de Blair Ya, güey Así empieza Vámonos ya, güey Vámonos ya Me enseñaron a quitarme su brazo Ya, vámonos, güey ¿Lo muevo? ¿Lo muevo o no? No, ya déjalo Puede haber animales Son como... Algo así Mina, deja de estar c***o Que no puedas dormir en la semana Espérense, hay algo ahí Un cráneo Sí, güey Se c***o Yo digo que Pancho, güey Diga tres veces Samara Las p***o Ya, vámonos, güey Para allá Vírales, Vírales Cállate, güey Vírales es Pompeo Está muerto, güey Es de Disney, güey Bloody Mary ¿Sí? Eso sí, no está chido Pero la Bloody ya no puedo Eso sí, no está tan chévere Yo tenía un cuate Que si decíamos el nombre de tu novia tres veces Te alarabas, ¿no? No, güey Yo sí me la di Diga, le hablaba por teléfono, güey No m****o ¿Es real eso? Sí, pero no puedo decir el nombre Cállate, güey Ok, vénganse, compadres Güey, no venía atrás de ti No manches, está haciendo noche Ya va así Cercá, Cercá ¿Qué? No está por qué, güey No manches Por qué Venía atrás de ti, Alex Sí, güey O sea, sí, güey Seguimos que íbamos a estar al pedo todos, güey O sea, la respuesta es sí, güey Vamos a dejar aquí al porca, yo Pero, ¿dónde está, güey? A ver, no tengo señal Pues no, güey Porca ¿No iba adelante? Porca No, güey, iba atrás de Alex Según yo iba adelante Porca Alguien que se quede allá, yo no Zafo 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 Porca Porca Güey, no manches, qué miedo quedarme ahorita, güey Güey, por aquí no hay salida, güey Ese es el árbol de cruz Ahí ha de haber un tesoro, güey Yo le vi en la de los Lainy Toons ¿De los qué? Lainy Toons Tiny, güey Lainy, ¿no? Lainy, ¿no? Lainy Toons Si eran Tiny, son los chiquitos No, los Lainy, güey Son Loony Toons, güey Loony Toons ¿Dónde salía Tasmán? Sí, Loony son grandes, güey Tiny son los chiquitos Por eso, güey Cuando salían las estas t*** cruces, güey Árboles o palmeras, incluso Había tesoro, güey Ah, güey Espérense, dejemos de estar estúpidos Y buscaba por Cayo ¿Por qué no manches? ¿Por qué? Si me pierdo, yo no me gusta Mirá, aquí ya está como más chido, güey Güey, ya salimos del bosque embrujado ¿Cómo? Güey, se acosó una bajita, güey Eso, me das más miedo tú, güey Que el mismo ¡Porca, ya! ¿Dónde estás? Ah, p*** de porca Ya estuvo bueno ¿Pero qué hice? ¿Puedo al baño o qué, güey? A lo mejor para el baño A la b***, no Cuidado, güey Hicimos para allá, güey Ya está oscureciendo muy c*** Y no hagamos con ese c*** ¡No m*** de eso, c*** de su p***! No, m***, ese es Porca ¿Qué es el c*** de c***? Güey No m***, ¿qué pasaste de b***? ¿Cómo andabas, güey? Por ahí atrás Güey, Alex estaba con su machete dispuesto a matar, güey Así es Por poco Pense que era el p*** de perrito que venía de nuevo Ah, ese sí era mamón Yo pensé que era lo que nos estaba aventando a las esas madres ¿Eras tú? No, ¿de qué? Nos caían unas piñitas y troncos Pero aquí no hay piñas ¡Uy! ¡No m***! ¡Qué p***! ¡Es el p*** de mi face, güey! ¡Qué p***! ¡Y el bro! ¡No m***, güey! Güey, me asusté ¿Cómo voles hacer eso, güey? Ya llegaron los compadres Ya me siento más protegido Güey, ¿cómo llegaron? Nosotros, güey Llevamos una hora perdidos, güey Ya no puedo decir por dónde llegaron Sí, no m*** Güey, ¿no le salió un perro por ahí? Pues hay perros de ese lado, pero agarra piñas, güey No, pero era un pitbull, güey O sea, llegó, bajó corriendo un p*** Llegó y así se lo sabe Pero, ¿cómo se nos aventó? Se dio la vuelta y se fue a correr Este güey lo vio Compadres, según los nuevos compadres Según sabían dónde estaban Llevamos como 10 minutos, según, regresando Y ya no saben qué onda Pero chequen, estamos en esa cosa Dicen, si pasa algo y encuentran esto Pues ya me va muy película, ¿no? Pero puse el GPS Y yo creo que esto nos va a salvar Pues no, ¿verdad? Ya, o sea, chequen nada más Donde dice que estamos en la nada Dice que estamos en el infierno el GPS Llevámonos, güey Pues eso intentamos Es el diablo, ¿no? Ya deja de escuchar Con el diablo Aquí no hay imboc... Es que aquí le hice el venado con la blanca mexicano El diablo Ese machete no da miedo, bro Bro, al rato que quieras te defiendas De unos malicholes A ver si te da miedo, bro Yo voy a ser tu... Menor de tus problemas, bro A ver, voy a aventar aquí el cuchillo Hacia arriba Gana el que más aguanta ahí Ya quítale ese p*** machete, c*** Ando enloqueciendo En medio de la nada Se metió Suele pasar El espíritu del bosque El bosque está enojado con ustedes Porque contamina Ah, cierto Venimos aquí a jugar Ouija Oh, s*** A ver, bro Estábamos esperando que alguno llegara Saca la app ¿Sí? Ya lo hicimos Ya lo es el millennial, güey La trae Pancho, ¿no? Vamos a jugar a la Ouija Vamos a ver qué opina Pancho y el suave Ahí la tienes Están locos, güey Ouija Sergio, mira lo que te va a pasar Por andar misiones en la p*** Me va a ir la peor que esa linda No, m*** Estamos en medio del bosque Y tienen dos Ouijas en las manos, güey No se juega con esa m*** Ey, bueno Pancho Mira lo que tienes aquí Porque saca la Ouija La Ouija Ya te dejes Tómense todos de las manos Tómense todos de las manos Ándale, necesitamos un sacrificio Y ya llegaste, bro No es cierto, vámonos ya Porque está bien oscuro ya Y nos van a jalar las patas Nos va a morder el perro Los aparatos reproductores Que hay muchos Porque es muy masculino este canal Pura testosterona, peludez Todo eso, vámonos Porque miren Ando loca Vámonos No, m*** Vámonos de aquí, güey Como les digo Los vivos Vámonos, güey Pero que vean los compadres Güey, no se va a empujar, güey No, güey ¿Qué tal si lo grabas y se empujan, no? Güey El que va súper asustado es el Alex Ya se quiere ir Como del lugar Sí, los perros están adelante Ya para atrás, güey De reversa, mami Ya me cansé, güey Tengo hambre Yo también estoy incansado Ya ambos, no les miento, compadres Como dos horas y media caminando Más, güey Como tres días Como cinco Llevan a ser las diez de la noche, güey Llevan a ser las seis de la madrugada Güey, ya deja eso Alex, quítaselo, güey No, ya me toca aparte, güey Yo puedo, yo puedo ¿Ya toca? Ya sí, güey, ya Ya, güey, alguien maduro, güey La madurez andando, señora, señores No manches, ya está la obscuridad del bosque ahí Otra vez, güey Yo digo que crucemos Hay una salida por ahí atrás Yo sé por cómo llegar ¿Sí? ¿Tú sabes? Sí ¿Sí sabes? ¿Neta? ¡Eso es mi primo! Güey, los atajos nunca son buenos, güey Ya somos más De hecho, creo que está más largo No, güey, la obscuridad ya va a pasar Yo veo que la decisión más correcta, más madura, más inteligente Es ir directamente a la obscuridad Pues es de noche y no tienes miedo ¿Les vale que nos maten? No Que nos tomen una foto La señora que está allá No, mami El Mike siempre es así Señoras, señores, compadres y compadras No, pudo compadre aquí Tienen una gran oportunidad el día de hoy Le doy 500 pesos a quien meta la mano ahí No, no los vale 500 pesos, quien mete la mano aquí Nadie Dice Marco que por 200 mete la cabeza Yo, güey Ha de ser un nido de víboras, güey Ya dejen estar ch*** Vámonos Vieron que salió corriendo allá No, 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 era un pájaro, güey Te lo juro que sí Te lo juro Ok, compadre Estamos haciendo la foto de la miniatura Para engañarnos Si crean que Ay, estos tipos están haciendo súper rudos No es cierto No, es amor todo Pero chequen O sea, aquí hay un excelente trabajo Un trabajo intermedio Ahí se empieza a descomponer el bebé Con su cara de bebé Pero miren esto Y este Miren O sea, tenemos que tomar nuestra foto En la obscuridad del bosque ahora Pero ya hay que irnos, güey Ya la tomamos en tu casa Sí, güey Y lo ponemos atrás en el photoshop No lo creo Vamos a tomarla No, rápida Vamos a tomarla rápido Esto es profesional Ah, tenemos que poner su celular para echar Vamos a hacer un poco No, vamos a ir Sergio, pero antes de tomarla Hay que decir tres veces algo, ¿no, güey? No, tampoco Sí Hay que decir tres veces el nombre De el ente más malvado De la novia más psicópata De la novia más psicópata Balak Balak No, invocas Balak Está muy feo No, manches No ¿Qué? Balak Estoy a dos de meterte un ch***o ¿Qué es Balak? La del cojuro Güey, si siguen con sus ch***o Me voy, güey Adelante y atrás son los lugares más letales Porque adelante la bruja Atrás el perro Ah, no se los pierdan, eh Se fueron a lo oscurito No se hagan Vení, hijo Ajá Sí, están jugando espadazos, literalmente Eh, compadres Por fin llegamos No manches Yo no tengo tan afortunado haber llegado Estaba un poco preocupado Porque cayó la noche Y está peligroso Ya le dijimos por qué Ah, compadres Por fin ya vamos a acercarnos más a la civilización Venganse Sanos y salvos Cachonos Con todo el flow La locura La cachonera Eso es Los compadres Ah, no, ya Por fin, compadres Aquí están nuestras redes sociales Aquí está la del buen Big Shandana La del buen suave La del buen bro Que en la foto de miniatura sale así como caricatura japonesa asustada, así Tenemos aquí al Michael El Scofield Al Manza Al Baby Face Cara de pompas Baby Face, yo vine Ok Y pues ahí tenemos al Searchcast Nos vemos en otro capítulo Más de esto llamado Los compadres son perros Nos la pasamos increíble Jugamos, nos divertimos Amamos, lloramos Reímos Pancho y suave se besaron Muchas cosas Vieron de todo aquí Pasión, drama, aventura Bye Y bueno, una mención especial Para el que estuvo rifándose con la cámara Nos asustó y todo El mismísimo Náufrago Guión bajo porque hay un náufrago Invítanos a ver los videos anteriores Tú sales Eres el principal Por acá Ya vean Va a aparecer uno Por acá No sabes de qué estoy hablando ¿Qué video es el anterior de los compadres? El De cuando me avente del boño No es cierto El anterior Ah, no es cierto La serenata No es cierto Es el de la defensa personal Defensa personal Ah, cierto Defensa personal Y luego la serenata del baby Eje, a su exnovia ¿Cómo va todo eso, eh? ¿Cómo va eso? Ahí va Ahí vamos Ahí va Ok ¿Se le hizo guapa? Oye, Freddy, cantas poca madre, güey ¿Se le hizo guapa la exnovia de Freddy? Sí, de hecho ya tengo su número Y estoy abogando por él O sea, cuando fuimos al sushi Sí le dije que hablaba La blabla bien de ti, güey Eso me suena patraña Eso no es de compadre Eso no es de compadre Ya está aplicando la mala, amigues Sí, no ¡Fuera! 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 Le enseñó a besar para que te dimos besos a ti Para que sí No es cierto